¡Hola a todos! Hoy vamos a introducir el capítulo 11 del libro Arriba ¿Para qué profesión te preparas? Página 362 Como todos los capítulos, este capítulo consta de tres partes, primera parte, segunda parte y nuestro mundo En la primera parte tenemos, así lo decimos, vocabulario, los oficios y las profesiones Así lo hacemos, estructuras, el subjuntivo con expresiones impersonales Comparaciones, los empleos y las relaciones personales En la segunda parte tenemos, así lo decimos, vocabulario, la búsqueda de empleo Así lo hacemos, estructuras, los mandatos formales, el subjuntivo y el indicativo con conjunciones adverbiales En observaciones tenemos, pura vida, episodio 11 En nuestro mundo tenemos, panoramas, el virreinato de la plata, Argentina y el Uruguay En ritmos, todo cambia, Mercedes Sosa, Argentina En páginas, no hay que complicar la felicidad, Marco de Nevi, Argentina Y en taller tenemos, un curriculum vitae y una carta de presentación para solicitar trabajo Los objetivos comunicativos de este capítulo son Describir las profesiones y las ocupaciones usando términos relacionados con el trabajo Hablando sobre las ventajas de las diferentes profesiones Persuadir a los otros y expresar sus opiniones Leer los anuncios Escribir una carta breve sobre negocios Una entrevista para un trabajo Y dar y seguir instrucciones y mandatos Este es pues todo el material que vamos a estudiar en este capítulo Espero que lo disfruten mucho ¡Hasta pronto!